Estamos cerca de cumplir el mes de que se reanudaron las clases de este nuevo ciclo escolar a distancia. Salimos nuevamente a las calles a preguntarle a los padres de familia cómo han visto este esquema, si se han podido sortear las dificultades o qué complicaciones siguen detectando. No tengo a nadie, no lo sé, pero sí sé que afecta demasiado porque yo y mi papá vendíamos en la escuela y ya no tenemos trabajo. ¿No hay ahorita ingresos? No tenemos ingresos, sí. ¿Cree que los niños sí aprendan con la televisión? Pues la verdad es que no creo que aprendan. Sinceramente, no creo. No tienen internet menos. ¿Cómo van a salir esos niños? Bien burólogos. Pues sí, ya todo va a depender de los padres, ¿no? Porque ya los maestros tienen lo suyo, pero padres que no más no tienen los medios, la forma, pues, de hacer algo por los niños. Yo creo que ya depende de los padres, ¿no? Que les inculquen, les ayuden, ya sea la madre o el padre, ¿verdad? Porque los niños no creo que vayan a salir adelante en ese aspecto. No todos. Pues mis nietos, pues mal. Mal. Es muy triste. Es muy triste todo lo que está pasando porque, pues, de un día a otro nos cambió la vida a todos. Pues, principalmente a los niños. Este, ellos, pues, están tomando sus clases, pero, pues, no es lo mismo. No es lo mismo porque, pues, simplemente los que están enfermos de la vista, pues, más están afectando. Afectando. Mis nietos, unos están enfermos de la vista. Y, pues, ahorita tienen que estar pegados allí. Uno les pegaba, los regañaba porque estaban viendo la tele, porque agarraban un ratito el celular a la escondida de uno. Y ya ahora los regañan, les pegan porque no están allí viendo la tele. Pues, en la personal a mí no me gusta. Siento que no aprenden igual, pero, pues, ya es cosa de adaptarse nada más. Pues, yo creo que sí, deberá de haber otra manera. No sé, grupos más pequeños. Tengo a mi hijo, bueno, son universitarios, pero, pues, ellos las toman no por televisión, sino en línea, en computadora. No, yo supongo que no. Incluso los mismos jóvenes dicen que no porque no aprenden como si estuvieran en clase porque con cualquier cosa se distraen. Entonces, yo supongo que no. Pues, como ya escuchamos, las complicaciones en este esquema de Aprende en Casa, segunda etapa, siguen persistiendo en los hogares mexicanos debido a que no todos tienen acceso a televisión o internet. Los padres de familia lamentan que este problema persista, pues, consideran que, tristemente, este ciclo escolar no habrá conocimientos para los estudiantes. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.